Este fin de semana en la Gruta Café Club, el mejor ambiente y la mejor música de la mano el viernes de Henry Ots y el sábado de Floyd Maikas. Y sin olvidarnos del partidazo Barça-Madrid, que lo podréis ver aquí, en la Gruta. Rubén, por Monastería Galicia. Gracias Yolanda por tu recomendación, un fin de semana fiestero y motero por excelencia. Hoy nos encontramos en la bella localidad de Torre del Conte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estrenamos mes, aunque seguro que muchos de ustedes no tienen la sensación de estar ya en el mes de abril. Y es normal, porque venimos de uno de los inviernos más cortos y cálidos que recordaremos en muchas décadas. Para este fin de semana, la tónica general va a ser la de un tiempo primaveral, un tiempo cambiante, en el que eso sí, la noticia será que mañana comenzarán a subir las temperaturas. Hoy disfrutamos de, o más bien, padecemos todavía este cierzo débil del noroeste, que mantiene las temperaturas a raya, que incluso nos hace llevar ropa de invierno. Sin embargo, mañana sábado suben, como digo, de forma notable las temperaturas, aunque eso sí, como estamos en primavera y el tiempo cambia mucho, vamos a tener riesgo de chubascos. Chubascos que pueden producirse a lo largo de cualquier comarca del Bajo Aragón histórico, cuencas mineras y maestrazgo, pero que eso sí, serían de corta duración y en la mayoría de los sitios ni siquiera se producirán. Predominará el ambiente soleado. Para el domingo, el domingo, la primera mitad del día será un cálculo, la del sábado incluso seguirán subiendo esas temperaturas, pero la segunda mitad del día ya una bolsa de aire frío que tenemos en altura empezará a enviar vientos de levante y pueden ser ya más frecuentes esas lluvias, sobre todo en las comarcas más orientales de nuestra geografía. Y como comenzamos un mes que es de los más lluviosos del año, finalizaremos con un refrán que dice que en abril aguas mil, a primeros, a mediados y al fin. Que pasen un feliz fin de semana. Si te gusta el mundo del motor, la Gruta Café es tu club.